Música Eres lo más lindo que he visto en mi vida Cuando estás conmigo provocas envidia Mis amigos dicen que no te merezco Y que no es posible te fijes en mi Que tu eres muy bella yo nada atractivo Que yo soy muy pobre un triste mendigo En mis sentimientos tengo la riqueza Y toda completa te la ofrezco a ti Quiero de mi brazo pasearte en la calle Quiero presumirles que tu eres mi reina Y que todos sepan que yo soy tu dueño Y tu eres la chica que me hace feliz Que se mueran todos de envidia y coraje Que griten, que chillen, que muerdan, que ladren Porque al fin te cuentas lo más importante Es que yo a ti te adoro y tu me amas a mi Que sabe la gente cuánto nos queremos Nuestro amor es grande, profundo y sincero Un amor como este no compra el dinero Me quieres, te quiero, no hay más que pedir Que tu eres muy bella yo nada atractivo Que yo soy muy pobre un triste mendigo En mis sentimientos tengo la riqueza Y toda completa te la ofrezco a ti Quiero de mi brazo pasearte en la calle Quiero presumirles que tu eres mi reina Y que todos sepan que yo soy tu dueño Y tu eres la chica que me hace feliz Que se mueran todos de envidia y coraje Que griten, que chillen, que muerdan, que ladren Porque al fin te cuentas lo más importante Es que yo a ti te adoro y tu me amas a mi Y que te adoro y tu me amas a mi Y que te adoro y tu me amas a mi Y que te adoro y tu me amas a mi Y que te adoro y tu me amas a mi Y que te adoro y tu me amas a mi Y que te adoro y tu me amas a mi Y que te adoro y tu me amas a mi Y que te adoro y tu me amas a mi Y que te adoro y tu me amas a mi Y que te adoro y tu me amas a mi Y que te adoro y tu me amas a mi